Canto a Cañete Donde los negros muy tempranito Agarran lampa para trabajar Donde los negros muy tempranito Agarran lampa para trabajar Yo soy Cayetano Cayetano, señor Hijo de Venerita Venerita, señor Caín, pues el que les canta Les canta con amor Cayetano, se escuche Escuchen su canción Yo soy Cayetano Cayetano, señor Hijo de Venerita Venerita, señor Caín, pues el que les canta Les canta con amor Cayetano, se escuche Escuchen su canción Cuando en Cañete se celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando en Cañete se celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando termina la Mice Gallo Esa alegría, felicidad Esa alegría, felicidad Cuando termina la Mice Gallo Esa alegría, felicidad Yo te canto, Cañete Ciencules, señor Que no voy a Quienktur Juntó con un femenso No me Bengtur No me Bengtur Hazu, señor Que no tenga Pero en Cañete Toda tiene quien sea Ciencias No me Bengtur Tini IDV No me Bengtur Te canta con amor No me Bengtur Les canta con amor pérditi Dime Ciencias J� B koste J� Bmiro Quарт rango Y me Bengtur